Dios bendiga familia, que la paz y la gracia del Señor sea contigo. Hoy quiero seguir dándole la información acerca del caso de nuestro hermano Jefferson Peña. El misterio y las cosas ocultas que hay en este caso. Pero antes te suscríbete, activa la campanita, comenta que estaremos leyendo tu comentario y sé parte de nuestro canal, uniéndote, así nos apoyas a crecer más. También el 30 de este mes quiero invitarte a los Alcarizos, a la cancha de Juanita. Nuestro pastor Juan Carlos Harrigan estará con nosotros en un poderoso evento Día Internacional del Evangelio. Te esperamos allá. Las descripciones y el afiche estarán en la pantalla y también en la descripción. También quiero seguir hablando acerca de lo que es el caso de nuestro hermano Jefferson Peña, el misterio y las cosas ocultas que hay en este caso. Desde el principio he ido familiarizándome con este caso y dándole seguimiento de cerca a todas las cosas que se publica y se habla acerca de las desapariciones de nuestro hermano Jefferson Peña y cómo las personas han tomado esta desaparición, otros para lucrarse, otros para alimentar su plataforma digital. De una forma u otra yo expresé en mi canal Creando para Adorar que estaban sembrando una semilla para buscar el paradesco de nuestro hermano Jefferson Peña. Pero vi después que esto comenzó a alterarse cuando surgieron las profecías y cuando surgieron las falsas apariciones o las faltas visiones de ver a nuestro hermano Jefferson Peña ubicarse en muchos lugares. Yo de mi punto de vista tomé la determinación de que un hombre que sea padre, un hombre que tenga una esposa no fingiría o no viviría fingiendo su desaparición por casi 50 días sabiendo que su familia y sus seres queridos están en gran sufrimiento están en gran sufrimiento y en gran lamento al no saber nada de él. Yo me tomé ese atrevimiento de decir que una persona no tiene esa capacidad moral, no tiene esa capacidad mental, ya que realmente se está vendiendo en las redes sociales o en las plataformas digitales de que nuestro hermano Jefferson Peña sigue con vida y está en algún lugar escondido porque pudieron tomar un fragmento de un video que él hizo en creo que fue en TikTok y él expresa unas cuantas palabras con connotación a la vida, a la fama y a ser conocido. Y cogieron un pequeño pedazo de este video y afirma de que su desaparición y todo lo que está aconteciendo ha sido un montaje del mismo Jefferson Peña. Algo que nosotros no podemos asimilar ni creer que una persona tenga la magnitud o el corazón para crear sufrimiento en su familia y quedarse viendo este sufrimiento como que nada está pasando. Por eso yo como ser humano, yo como una persona descarté esa posibilidad, la cual no creo cierta. Pero los profetas han surgido afirmando de que saben el lugar o de que Dios le reveló el lugar. Pero es otro caso que yo, respetando a todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios que se han levantado con una visión, se han levantado con un fundamento y una palabra y han sembrado por años el Evangelio de Cristo y han sembrado por años la palabra de Buena Nueva. Pero creo que no es fastible jugar con una verdad. Yo hablé acerca de un profeta que dio y que profetizó y habló de que nuestro hermano Jefferson Peña estaba en un lugar y que él sabía y muchos suscriptores me informaron de que él había informado a la esposa, cosas que nunca fueran ciertas. La esposa Jefferson nunca tuvo una verdad concundente, porque si tuviera una verdad concundente del paradesco o del lugar de nuestro hermano Jefferson Peña, todavía no había seguido una búsqueda. No se había hecho una marcha los otros días a favor de nuestro hermano Jefferson Peña para que aparezca. Es decir, casi todo esto se está realizando es porque lo que nuestro hermano Dioni había informado o había dicho que sabía de nuestro hermano Jefferson Peña fue una falsedad. Por eso se la rematió muchos pastores, tanto como ministros, Bersaline, Luciana, arremataron a Steven Javier contra los falsos profetas que estuvieron profetizando. No porque realmente estamos en contra de la profecía ni de los profetas, sino que hay casos que si no tienes una palabra de parte de Dios o una verdad verídica, no puedes profetizar o profanar que Dios ha determinado o ha dicho algo concundente a algo que está pasando en el sistema. Ya que esta desaparición de Jefferson Peña no es algo para jugar, no es algo para inventarse, tanto como la joven que dijo que lo vio en la cabaña, tanto como el coquero que dijo que sabía, tanto como el otro coquero que toma sustancia, dice que sabía. Cosas que realmente cada vez que alguien te dice que sabe del paradesco de la persona que se te desapareció, eso crea una tristeza, una agonía. Y sé que cada persona que entra a un contenido en las redes sociales, entra porque cree que hay una verdad concundente, cree que hay una información que no es errada, una información verídica, una información cierta, que no es como las demás informaciones que han salido. Entonces, eso hace ver que nosotros tenemos una preocupación de que nuestro hermano Jefferson Peña aparezca. Por eso yo le exhorto que dejemos esas informaciones cerradas. Ayer estuve en un lugar y pude ver un contenido porque otra persona lo estaba consumiendo. Donde un hermano afirma saber toda la verdad acerca del paradesco de nuestro hermano Jefferson Peña. Él afirma conocer, saber que hay un informante. Hermano, si usted no sabe nada, cállese. Deja y está buscando view, line, con informaciones que usted desconoce y no sabe. Y yo me quedé mirándolo y me reí, mis amados. Me reí porque al ver la certeza de que él dice que tiene un informante, que si él informa eso o habla esto, puede ser que arrematen contra estos familiares. Hermano, hay que tener cuidado con lo que nosotros expresamos, hablamos en las redes. Cómo nuestro vocabulario se expresa porque nos puede traer problema. Y yo solamente expresé y dije, pero qué lío se está metiendo ese joven. Informando y hablando ciertas cosas que ni él conoce ni él sabe. Solamente para viralizarse o solamente para tener más rating delante de la sociedad. Donde quizás puede entrar en un problema como mismo Ramón Tolentino. ¿Qué dijo Tolentino? Tolentino, todas esas personas que afirman saber, que afirman conocer, que afirman que tienen una verdad verídica del lugar que está nuestro hermano Jefferson, se han sometido a la justicia. Y yo voy con este periodista. Y todo el que dice saber de Jefferson Peña, todo el que dice saber una verdad concundente, tiene que ser sometido a la justicia. Porque si tú dices saber una verdad concundente, si tú dices saber dónde está Jefferson Peña, qué es lo que está padeciendo, tienes que dar la cara para dar la información exacta y verídica. Porque es algo que está creando agonía. No estamos hablando de cinco, ni seis, ni siete días. Estamos hablando de casi cincuenta y picos de días. La desaparición de un hombre. Un mes y diez días. Yo creo que no son cosas porque podemos jugar. No son cosas con que debemos pasarnos la descobi y rilar y haciendo un contenido más. Hablando acerca más del tema, hablando acerca más del otro. No es tiempo de tomar carácter y actitud sobre este tema. Y ya todo lo que dice saber de nuestro Jefferson Peña, todo lo que dice tener un informante, todo lo que dice tener una información concundente, que dé la cara ante las autoridades. Tanto como ellos, como el amigo de Jefferson, que animaría más que el mismo diablo. Todos ellos tienen que dar una información verídica. Porque no estamos hablando de un gato, no estamos hablando de un chivo, estamos hablando de un ser humano que desapareció hace cincuenta días. Que este informante le dice dónde está el motor en la cuarenta y dos. Que él sabe dónde está el motor en la cuarenta y dos. Policías, presidente, fuerzas especiales. Pero oigan esto, este tipo sabe del motor. Sabe dónde está. Hay que investigarlo a ver. ¿A dónde llega este caso? ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo superficial. Ahorita serán dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y se olvidó el caso de Jefferson Peña. Otro desaparecido más en República Dominicana. ¿Eh? Ok, pasamos por actos que la cámara siempre se daña. Hello, gloria a Dios. Siempre está dañada la cámara. Eso lo entendimos. Pero no investigar a aquellos que afirman tener una verdad y una fuente. Porque cuando hablamos de fuente, hablamos de un informante. Y un informante solamente informa cuando hay un caso de harto peligro. Más, este dice que no puede expresar su informante. Porque puede ser que arrematen, agredan a esta familia. Ojo, oído. Esto no se puede quedar así. Y hay que hacer algo. Mis amados, si usted llegó a esta información, tuve que hacer este video. Este triste video porque realmente vi este contenido y me dieron tristeza. al ver cómo las personas juegan con una verdad y con dolores familiares. Así que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo sea con usted. Recuerda que el 30 de este mes lo esperamos en la cancha juanista. Nuestro hermano Pastor Harrigan estará con nosotros. Será un evento de suma bendición y de sumo gozo. Recuerda, suscríbete. Sé miembro de este canal. Bendicenos. Chau.